Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este portal, como siempre acompañándolos sábado a sábado por la pantalla de Canal 7, la pantalla de todos los santiagueños, con mucho contenido universitario producido aquí en UNCTV. Y si hablamos de contenido universitario, vamos a presentarles ahora un informe especial que hemos elaborado en torno a lo que ha sido el TAP 2019. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando del torneo argentino de programadores que se ha llevado a cabo en nuestro país y han participado docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. Vamos a escuchar a los protagonistas para que nos cuenten acerca de esta novedosa competencia y cómo les ha ido en la misma, por supuesto, y que veamos todo lo que sucede en torno al trabajo de los programadores universitarios en informática en todo el país. El Club de Programación Competitivo de la UNCE se origina a partir de la experiencia de haber participado en el octavo torneo argentino de programación TAP en el año 2018. A partir de ese momento surge la necesidad de un grupo de docentes, becarios y alumnos pertenecientes a las carreras de informática como son la licenciatura en sistema de información, profesorado en informática, licenciatura en matemática, programador universitario. Surge la necesidad de crear un espacio donde los alumnos puedan desarrollar las competencias y habilidades que se requieren para la programación en computadoras. El objetivo de este club es justamente ese, crear y motivar a los alumnos a desarrollar competencias y habilidades para la programación en computadoras y brindarles a ellos un espacio donde puedan participar, reflexionar, discutir los distintos tipos de problemas. La programación competitiva se ejercita mediante el desarrollo de torneos y competencias en los que se envían resoluciones de problemas planteados a través de un sistema de juez online. Los alumnos deben resolver un paquete de problemas en donde van a aplicar estrategias algorítmicas, matemáticas y lógicas y esto pasa a ser verificado por el sistema de juez online que cuenta con un conjunto de casos de prueba para verificar las respuestas enviadas. Este tipo de sistema es utilizado por la organización de los TAP y por la organización de ICPC en las distintas competencias que realiza a nivel internacional. No solamente en esta edición sino en la anterior también hemos tenido la suerte de ganar porque ha sido una mezcla de habilidad, mezcla de suerte y hemos logrado posicionarnos los primeros en ambas competencias. Ha sido una experiencia hermosa desde el primer día que hemos participado en la edición anterior dado que nos ha dado mucha chance de crecer, de conocer mucho más, de hablar con gente que tiene muchísima más experiencia en esto y mi propuesta es invitar a los chicos que tengan al menos un poquito de interés por la resolución de problemas, que les guste pensar y jugar con rompecabezas. Es muy buena oportunidad para crecer, para aprender muchísimo, entre todos nos ayudamos, no es un ambiente donde alguien nos dice qué es lo que tenemos que estudiar sino que cada uno hace hincapié en lo que más le gusta y lo bueno de esto es que muchas empresas importantes a nivel internacional, empresas de primer nivel utilizan esto como parámetro para buscar talentos. y lo que buscamos con esto es integrar a los chicos este tipo de competencias que los ayuda a crecer que es una experiencia divertida, es estresante pero es muy muy divertida y muy gratificante. En la carrera tenemos muchísima matemática, que es análisis matemático y álgebra que son por lo general son las que más me ha servido ya que los problemas que tratamos tienen series y cosas así y las materias de programación que son los fundamentos y la razón por la que he entrado es que en segundo año hay una materia que se llama estructura de datos, justamente esa materia me ha hecho hincapié porque me enseñó un lenguaje muy lindo y que a mí me gusta muchísimo y que lo puedo aplicar en la programación competitiva así que justamente esas son las materias que más me han servido para aplicar en el torneo. Yo pensaba que iba a ser más difícil integrarme digamos pero al final ha sido bastante lindo porque verlos a todos ahí digamos reunidos intentando resolver problemas y me siento bastante feliz de que justamente aquí en Santiago del Estero se haya podido entrar digamos en el tema de la programación competitiva aunque temporalmente aquí solo en la UNCE y la experiencia que hemos tenido ha sido buenísima porque por primera vez nos hemos coordinado digamos para entre todos resolver los problemas y la verdad que ha sido muy lindo, espero que se sigan haciendo más competencias de este estilo y si hay obviamente participar. Yo considero que nosotros hemos conseguido obtener el primer lugar pero por el hecho de que somos, creo que es naturaleza de informático ser hurguetos, ser curiosos, sentarnos a veces días y noches viendo un mismo problema porque son problemas que no es como un proyecto de investigación que se plantea una problemática que no tiene solución definida aún que puede o no tener sino son problemas que tienen una solución y el objetivo de programación competitiva es buscar una de esas soluciones que sea eficaz, o sea que resuelva el problema y que sea eficiente, que lo resuelva con una mínima cantidad de tiempo, recursos en general y hemos notado incluso desde el año pasado hasta ahora una evolución en lo que vendría a ser intelectual, creatividad, forma de resolver los problemas y creo que eso es uno de los objetivos de programación competitiva en sí porque fomenta la competencia entre equipos y fomenta la competencia con uno mismo tratar de mejorar y creo que eso es una de las cosas que me motiva a mí nos motiva a los chicos para seguir participando constantemente no solamente en la universidad sino en otras competencias que se organizan a nivel nacional, internacional presencial o por internet, nunca faltan oportunidades. Y continuamos con más Portal 11 y vamos a seguir ahora mostrándoles estos cuestionarios que hemos realizado durante este año a los miembros de la comunidad universitaria este año ha cumplido un nuevo año por supuesto la Universidad Nacional de Santiago del Estero y los no docentes, docentes, investigadores, estudiantes, egresados todos los miembros de la comunidad universitaria han participado a través de este esta serie de preguntas inusuales a las cuales hemos llamado Cuestionario Pro El haberme adaptado a vivir lejos de mi familia cuando me vine a estudiar acá a Santiago Todavía no lo he alcanzado, la verdad que el futuro tiene que ser mi mayor logro Ah, mi señora, Angelita Mi mamá Cuando te cruzas con gente con mala predisposición o con mala vibra así que te trata mal sin causa aparente La verdad que es difícil arruinarme el día pero que sea alguna discusión con alguien sí, me afecta pero de ahí que me arruine el día yo creo que hay que superarlo, nada más No sé cómo se llama, pero sí me acuerdo es de Cerrado Dice, hoy puede ser un gran día aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti Can't help fall in love de Elvis Presley y abogos alfileres de Los Ramones Hablar más despacio y eso, esa principalmente Yo soy ingeniero vial, entonces me encantaba ir al campo conocer la gente, conocer la cultura en el interior eso lo tengo postergado, sí, eso sí me gustaría hacer Yo estoy formado para perdonar Mi inteligencia marca que tengo que perdonar yo creo que nada El ensañamiento contra uno principalmente la gente con perfil psicópata es lo que evito pero hay que perdonar todo porque te hace mala voz y no sé qué se perdona todo te alejas directamente Psicología A viajar Soy desordenado En mi escritorio, esas cosas, soy muy desordenado Hablar muy rápido Y la mayor locura de mi vida fue haber viajado una vez a Buenos Aires a visitar a mi familia establecí un pequeño contacto con un chico estuve en contacto mucho tiempo vía teléfono, virtual y ahora está viendo conmigo vino a Santiago, es mi compañera Eso sí, como los 50 años cambiar de vocación y dedicarme full time a la universidad El contacto con los alumnos eso es como que me sana Y la UNCE es como una gran familia la universidad y forestales somos muchos chicos de afuera así que hacemos como una pequeña familia De esta forma hemos llegado al final de este primer bloque pero no se vayan porque en el próximo bloque nos va a acompañar justamente nuestra compañera Anabel con un trabajo de investigación realizado aquí en nuestra universidad Enseguida volvemos con mucho más por Talunte Música 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 Música